Hola, soy Ángela Escribano Martínez. Vamos a ver el módulo que tiene que ver con ese diagnóstico que cuesta ver. Pero para ver un diagnóstico, desgraciadamente, muchas veces, para ver una realidad, se tiene que regular en las leyes. Y de eso vamos a hablar en este módulo, del derecho en la salud que se recoge en las leyes. Yo os he puesto mucho material porque creo que es interesante, es posible que todas las leyes que hablan de la salud no caben en un curso como este, pero sí que he tenido la necesidad de poderos transmitir todo aquello que yo he detectado que es importante. Vamos a verlas, las más importantes, las explicaremos un poquito más a fondo, pero sobre todo lo importante que son las específicas, las que conectan con la sanidad. La primera, fijaros, ya en el año 86, la Ley General de Sanidad del 25 de abril ya habla de la salud, ya habla de la salud en hombres y mujeres y cómo esa salud que daña el día a día de la sociedad tiene que ver con esa libertad y con esa forma de vivir. Fijaros, las administraciones públicas, sanitarias, tienen la obligación de hacer una promoción a la salud y por eso la violencia de género tiene mucho que ver con la salud pública, porque la salud pública habla de la promoción a la salud, de esa educación a la población que tiene que hacer que tengamos una buena salud que nos pueda condicionar a vivir con más libertad, con más tranquilidad, con más seguridad. De eso habla este módulo. En el 2003 ya vemos también que una ley que habla de cohesión en la calidad del sistema nacional establece también que es la salud, por qué las personas, por qué la sociedad tiene derecho a tener una buena sanidad, una buena salud para poder envejecer de una manera más digna y crecer de una manera más digna también adolescentes, niños y niñas, claro que sí. La normativa de la comunidad valenciana además es una de las pioneras que ya empieza a recoger la violencia de género en un tema de salud. Fijaros, en el año 82 el estatuto de autonomía ya habla de esa necesidad que tiene, hablando de valencianos y de valencianas en su condición de ciudadanos y de ciudadanas que tiene que tener una ordenación, instrumentos internacionales y también nacionales para tener una buena calidad. Deberes reconocidos en la constitución que a través de esas leyes autonómicas hace que nosotras y nosotros tengamos el derecho a tener esa salud. Pactos internacionales, civiles, que tienen que ver con las libertades fundamentales, claro que sí, cómo lo vamos a tener sin tener una libertad fundamental y un derecho recogido que tenga que ver con nuestra salud. Fijaros, en el artículo 10.3 dice igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es pionera nuestra normativa comunitaria donde ya recoge que esa igualdad o mejor dicho esa desigualdad puede tener una afectación en la salud de las mujeres y de los hombres que viven. Fijaros, carta de derechos sociales también recoge ahí que se garantiza tener igualdad de condiciones para poderlo tener con una compatibilidad. Fijaros, habla incluso de la vida familiar y de la vida laboral. Tener una buena salud repercute. En el año 2003 tenemos una ley de igualdad pionera anterior a la estatal del 2007 cuando ya recoge que esa desigualdad puede tener un efecto en la salud de las mujeres. Es un orden democrático, como dice muy bien el texto. Esa ley del 2003 hace referencia al artículo 31 del estatuto de autonomía que refiere que tiene competencia exclusiva en la promoción de la salud de las mujeres. La ley más importante que hay ahora a nivel de la comunidad valenciana es la ley 12 del 2017 de nuestra comunidad valenciana que habla de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el caso de que esos hombres y mujeres puedan participar en el ámbito laboral, social, familiar y de las políticas sin que haya ninguna discriminación. La ley 7 de 2012 habla de violencia de género, de violencia machista que dice impulsando la formación continua y especializada a quienes como nosotras y nosotros trabajamos en el ámbito de la sanidad, también en el judicial y en el educativo. El apartado 4 establece que es el personal sanitario el que en las áreas de atención primaria y especializada tiene que tener un contacto con las posibles víctimas de violencia de género. Fijaros que claro lo dice, tenemos unos textos regulados, normalizados que hacen que desde el ámbito sanitario tengamos esa obligación y esa necesidad de impulsar y reconocer esas situaciones. Las administraciones con competencias sanitarias tienen que promocionar la permanente actualización y difusión de todos esos materiales, de los protocolos, de las circulares, de cualquier documento que vamos a ver más adelante que tenga que ver con la salud de las mujeres en los diferentes perfiles de esa situación donde pasamos los hombres y mujeres conforme nos vamos haciendo mayores. Y la detección precoz. En la consulta lo que hacemos que hacer es detectar ya de una manera secundaria esa situación de violencia de género para evitar futuros episodios y poderle poner una alternativa a esa situación. Ya hemos visto la PDA que es el documento, el protocolo de aquí, de la Comunidad Valenciana, que establece que hay que hacer ya un tratamiento diferenciado con mujeres mayores de 14 años. Lo hemos visto en el módulo anterior. Pero fijaros en el artículo 42 la Consellería garantiza a las mujeres que sufran esa violencia de género una atención sanitaria especializada. Tenemos mucha normativa, que es lo que yo quería transmitiros en este módulo, por el que dice que el personal sanitario tiene obligaciones para poder, para detectar cuanto antes esta situación de violencia sobre las mujeres y despensar ese trato especial que necesitan las mujeres cuando así lo solicitan o cuando realmente tiene esa repercusión sobre la salud. Compete a los profesionales la comunicación, como hemos visto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También no lo recuerda la Ley Estatal Valenciana, la comunicación de la posible situación de violencia de género al juzgado. Aquí también tenemos además, la Comunidad Valenciana tiene la Consellería de Sanidad, el primer plan de igualdad, donde además en alguna de sus medidas reconoce la formación y el establecimiento de protocolos para poder detectar cuando antes esa situación de violencia que afecta a la salud de las mujeres. Y aquí tenemos varias medidas. Las medidas que establecen un procedimiento especial, rápido, la movilidad, la reducción de la jornada. También en las mujeres que trabajamos en la Consellería de Sanidad. Le dedica un capítulo especial a las mujeres que trabajan dentro de esta consellería, porque el primer plan de igualdad habla del entorno laboral de las mujeres y de los hombres que trabajamos ahí, pero que le dedica un episodio importante a las mujeres que pudieran estar sufriendo una situación de maltrato dentro del ámbito laboral de esta consellería. Aquí tenemos todas las medidas, difundir un protocolo de atención sanitaria, sensibilizar al personal, acciones en el ámbito permanente. Y luego el documento, que no es un documento como, no es una normativa jerarquizada, pero sí que es un pacto súper importante que se firmó en el 2017, que es el pacto contra la violencia de género y machista, que tiene una implicación muy importante en todos los ámbitos de la sociedad y de la administración para poder desarrollar medidas preventivas y de actuación cuando las mujeres sufren violencia de género. Y le dedica algunas tareas súper importantes a la consellería de Sanidad dentro de ese pacto contra la violencia machista y de género.